¿Usted cree que es necesaria una reforma constitucional? Ah, no, yo no tengo la menor duda y lo he dicho... ¿Y qué tendría que hacerse en esa reforma? Esta forma de elegir los diputados hay que eliminarla, porque además fue una locura. Eso fue producto de unas reformas constitucionales del año 83 que echaron para atrás la ambición que nosotros teníamos con el general Torrijos. Aquella visión era ir poco a poco caminando hacia una asamblea independiente de diputados nacionales. Y se hicieron los primeros pasos. Luego Torrijos se muere y se inventa esto de los circuitos electorales que no hacen ningún sentido. Eso hay que eliminarlo. Usted tiene que crear una asamblea nacional de diputados o provinciales o nacionales, y mucho menos de lo que tenemos. Y luego usted tiene que darle valor, fortaleza a la Asamblea Nacional de Representantes de Corregimientos como los que deben solucionar los problemas de sus comunidades. O sea, díganme usted, ¿qué obligación tiene un diputado de estar chequeando de que la escuela de su corregimiento, uno de los cinco de su circunscripción, no tenga techo? Eso no es su problema, es el problema del representante de corregimiento. Así que esa es una reforma evidente. Conjuntamente con eso no hace ningún sentido que a los diputados lo juzguen los magistrados de la Corte y que a los magistrados de la Corte lo juzguen los diputados. No señor, son ciudadanos. Por encima de cualquier cargo son ciudadanos y en consecuencia la ley se debe aplicar por igual a todos los ciudadanos. No hace ningún sentido en la cultura política nuestra la forma de designar los magistrados de la Corte. ¿Por qué el presidente tiene que tener ese? No, no tiene por qué tenerlo. Déjele que cuando haya una vacante en la Corte puedan aspirar cualquiera de los miembros del órgano judicial y que sea un examen, como se hace en otros lados, y el que saca el mejor puntaje en ese examen, ese es. Punto, se acabó. Eso le permite una movilidad a profesionales que tienen 20 y 30 años de estar haciendo justicia. Y luego usted tiene que crear los mecanismos de independencia de esa Corte. Asígnele un presupuesto fijo, un porcentaje del Producto Interno Bruto, un porcentaje del presupuesto nacional, lo que usted quiera, pero que no tenga que venir todos los años a meningar presupuesto al Ejecutivo. Esas dos reformas para mí son fundamentales. Gracias por ver el video.